Hola que tal perros, perros de perros, canes de canes, bobby de bobby, chirulay de pirulay, escuto de cuto, rambitos, rambitos y pulgosos, pulgosos, perros, venimos recargados con el salseo de los cómicos ambulantes, esta vez ha salido el cómico ambulante Danny Rosales a aclarar que nunca dijo que existiera una gran mafia de cómicos ambulantes. Esta es la verdad. No les caigo, pero el día de ayer se comunicaron conmigo y hemos aclarado las disputas, indiferencias que tenemos con ellos. Uno de ellos es el cómico Puchito, dos es el cómico Pavel. Ya me falta aclarar las cosas con el cómico Kelvin. En realidad este video que yo lancé lo han trajiversado en una página de TikTok. Y acá está, esta página la voy a denunciar porque ha puesto en el título que yo estoy declarando que en la asociación de los cómicos de la Chabuca Aranda hay mafia cuando es totalmente falso. Yo en un momento he dicho que hay una mafia. Simplemente he dicho que aclarando que por qué no me dejaron ingresar y soy mal visto en la Chabuca Aranda. Y obviamente ya que me comuniqué con las partes afectadas y luego yo le voy a mandar otro video ya hablando con estos tres compañeros, colegas. Y nada, quiero aclarar a la opinión pública que todo está bien, que todo está hasta ahora aclarado de cierta manera y que sí, no hay un espacio público todavía más ancho, más abierto para que mis compañeros puedan trabajar. Y acá el único motivo es que ellos trabajen de una manera ordenada. Yo les pido a la Municipalidad de Lima que realmente les dé más espacio como ellos tenían antes. Ahora solamente tienen un anfiteatro donde ellos están trabajando 35 cómicos. Y sí hay disputas, sí hay un poco de conflicto. ¿Por qué? Porque a veces no todos trabajan, no todos trabajan. No todos tienen la oportunidad de trabajar dentro del anfiteatro. Y quizás eso es motivo de discordia, malos entendidos. Pero yo les pido de todo corazón, porque yo pertenezco también y me siento orgulloso de haber pertenecido a la misma madre que es la calle, que la Municipalidad les dé un apoyo, les abra el otro anfiteatro para que puedan trabajar todos. No solamente trabajen los que están ahí, sino ven otros cómicos a ganarse un pan también ahí. Agradezco la oportunidad que me brindan en esta oportunidad de expresarme en el público. Luego ya les iré informando cómo avanza esto, ¿no? Así que aclaro todo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y suscríbanse a mi canal, perro. Eso quiso decir. A la firme. Y este fue el video. Suscríbete a mi canal, ponle like, perro.